Me aventó el coche oficial, me aventó el coche, soy ciclista, ¿me das un número de placa? No le aventé el vehículo en ningún momento caballero 8266-65 Es la patrulla M603-N1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El camioneta está aproximado, aquí hay una ciclovía de la Avenida Chauncepec Le pedí al coche oficial que lo infeccionara Estaba cocinado en ciclovía Lo voy a grabar, ¿sí? Le aventó el coche oficial, me aventó el coche, soy ciclista, ¿me das un número de placa? No le aventé el vehículo en ningún momento caballero 8266-65 Es la patrulla M603-N1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!